Acordamos muchas líneas concretas y operativas para empezar a comenzar a implementar soluciones obviamente a corto plazo, mediano y a largo plazo. Justamente ellos tienen planteado desde el municipio y así lo manifestaron sus asesores legales tanto el doctor Henrich Zembelasco como otro asesor que estaba presente en la mesa que su objetivo final es la conformación o la creación de la sexta circunscripción expusieron en todo momento los motivos y bueno, se comprometieron a hacer una presentación formal ante las tres funciones del Estado pidiendo y visibilizando esta necesidad con los fundamentos y por supuesto esto tiene que ser de alguna manera evaluado, analizado y trabajado por todas las funciones del Estado con cada una de las competencias que le corresponden, ¿no? Pero la realidad que lo que hoy se acordó fue crear una mesa técnica que se va a disponer a través de un decreto municipal y donde justamente una de las cosas que hablamos con la Intendenta fue que propusiera representantes de distintos organismos y desde distintas competencias para poder empezar a dar soluciones no solo desde el ámbito judicial sino también desde otros ámbitos que hoy surgieron en el transcurso de la reunión. Entonces lo que acordamos fue crear esta mesa que es una mesa técnica que va a estar conformada por distintos representantes como recién te dije, pero por ejemplo estas cuestiones les dije que ya podían elevarlas e ingresarlas a través de la mesa de entrada general de superintendencia como una formalidad por supuesto, pero que ya íbamos a empezar a trabajar en todos estos pedidos para dar soluciones inmediatas, para empezar a trabajar lo que no sea tan inmediato y por supuesto hay mucha expectativa con, digamos, con la llegada de la fiscal que acaba de, digamos, de terminar las evaluaciones en el Consejo de la Magistratura que también brindaron sus informes y por supuesto que creemos que todo esto va a ir ayudando y ayudando a generar mayor acompañamiento a la comunidad. Gracias.